Hello guys y hola amigos. This is second video. Este es el segundo video. Today, 32 degrees in Tokyo, but not so hot. It's bearable. Hoy, hace 32 grados en Tokyo, pero no hace mucho calor. This is the main building. Edificio principal. It's bearable. Hunden. 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 ¡Suscríbete! ¡Lapis smoke! ¡Humo de suerte! ¡Main gate of the central temple! ¡Main gate of the central temple! ¡La puerta principal del templo sensori! ¡Suscríbete seك쓰!! ¡Nen unollario! ¡No, muchas gananции! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asakusa 50-0, it's here. Tokyo Sky 2, it's over, it's here. The wind makes me feel fresh, it makes me feel fresh, it makes me feel fresh, it makes me feel T.L. Komodo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esprescardo. Gracias por ver el video. Gracias. Don't give up. Gracias. Horse rice. Ok. ¡Gracias. Yeah. Hotel. It's hotel. It's hotel. It's hotel. There used to be a movie theater. I... 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 Cine aquí. De masiado triste. Ok, this is end of this video. Este es el final de este video. See you tomorrow. Hasta mañana.